La inacción está en el conocimiento y ha habido inacción de toda la sociedad española, como la hemos tenido en otras cuestiones, y compartimos esa cultura, pues que ahora nos percatamos que ha sido de silencio cómplice. Pero esto lo ha tenido el Estado, lo han tenido las instituciones, lo ha tenido el ámbito de la enseñanza, y nadie se ceba con el ámbito de la enseñanza, o con un estamento educativo. ¿Por qué con la Iglesia? Es verdad que estamos obligados a un testimonio más coherente que nadie. Pero esto no exime al resto de asumir su cuota también de responsabilidad en esta cultura común compartida de silencio.